Howard Carter Howard Carter nació el 9 de mayo de 1874 en Kensington, Londres. Desde temprana edad desarrolló un gran interés por la arqueología y la historia antigua. A los 17 años, comenzó a trabajar en el Museo Británico en el Departamento de Antigüedades Egipcias. Carter fue asignado como dibujante de artefactos egipcios, lo que le permitió estudiar y documentar numerosos objetos antiguos. Durante su tiempo en el museo, también tuvo la oportunidad de aprender de los principales egiptólogos de la época, lo que contribuyó a su crecimiento profesional y adquisición de conocimientos. En 1899, Carter fue contratado por el arqueólogo francés Gaston Maspero para supervisar las excavaciones de varios sitios arqueológicos egipcios, entre ellos, la tumba de la reina Hachepsut en Deir el Bajari. Su labor como dibujante y supervisor de excavaciones fue altamente valorada y le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro del campo de la egiptología. En 1905, Carter fue nombrado inspector de Antigüedades del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades de Egipto. Durante esta época, continuó realizando excavaciones y descubriendo importantes tumbas y objetos antiguos. Asimismo, se enfocó en restaurar y preservar monumentos egipcios, como los templos de Karnak y Luxor. Sin embargo, la fama mundial de Howard Carter llegó en 1922, cuando llevó a cabo la excavación más importante de su carrera, el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Carter trabajó arduamente durante años, con el apoyo financiero de Lord Carnarvon, hasta que finalmente encontró la cámara funeraria de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922. Este descubrimiento dio lugar a uno de los hallazgos más significativos de la historia de la arqueología, ya que la tumba permanecía intacta y contenía un tesoro de tesoros y artefactos excepcionales. Tras el descubrimiento, Carter fue reconocido internacionalmente y se convirtió en uno de los egiptólogos más importantes de su tiempo. Sin embargo, la fama también trajo consigo una gran presión y críticas hacia su forma de manejar los hallazgos y su relación con otros egiptólogos. Después del descubrimiento de Tutankamón, Carter continuó trabajando en el campo de la egiptología y llevó a cabo varias expediciones, pero nunca logró hacer otro descubrimiento tan relevante como el de la tumba del joven faraón. En 1939, se retiró de las excavaciones y se dedicó a escribir y publicar los informes de sus descubrimientos y experiencias. Howard Carter falleció el 2 de marzo de 1939, a los 64 años, en Londres. A pesar de las críticas y controversias que rodearon su carrera, su legado perdura como uno de los arqueólogos más influyentes en la historia de la egiptología y su descubrimiento de la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los hitos más importantes en la exploración del antiguo Egipto. Gracias por visitar nuestro canal Civilizaciones CIH. Agradecemos tu tiempo y apoyo. Te invitamos a suscribirte, dar me gusta y compartir nuestro contenido con aquellos que disfruten de la historia y las culturas antiguas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima.